Totalmente. Es una actividad muy buena en la que contribuyo en el gobierno de Tere Jiménez, porque aparte de ser alguien muy sensible a los temas, también es muy contundente y determinante en buscar la solución a la problemática. En este caso, el agua, que ha sido uno de los temas que ha cobrado especial atención. Es importante resaltar la manera en que se está trabajando el gobierno del Estado con los gobiernos municipales, algo que no se había visto en mucho tiempo y eso ya de por sí trae muchos beneficios. Qué bueno, da gusto ver que se le dice adiós a Veolia, que se pusieron de parte de los ciudadanos ante un grito desesperado y al unísono de adiós porque no ha traído los resultados deseados. Y como tal, qué bueno que se busquen determinaciones para la problemática. Hoy en día es importante resaltar los 500 millones de inversión que se están haciendo entre el gobierno de la capital y el gobierno del Estado, en los que se busca esos cuatro megatanques que traerán solución a la problemática del desabasto de agua y que como ello, pues no menos importante también será el hacer cada una de las acciones que beneficie en el tema del agua. Y es un tema que involucra a gobierno, a sociedad y a medios de comunicación. En el gobierno es una parte de las acciones que están haciendo y se empieza por la casa. Es importante resaltar, por ejemplo, que en las diferentes dependencias se está haciendo para el cuidado del agua un importante programa. En el IEA se está capacitando a alumnos y profesores. En el medio ambiente, capacitándose también a miles de promotores ambientales. En el INAGUA viendo todo lo de la infraestructura. CEDRAE, todo lo del campo. Bueno, pues que es uno de los temas donde más atención se le debe de poner. Hacer los riegos por goteo es algo importante. Y de ahí buscar todas las medidas necesarias, como las nuevas construcciones de fraccionamientos, pues ya deben de ir a la par de las nuevas necesidades. Porque el aprovechamiento del agua, el reuso de la misma y el cuidado son cosas de las que se deben de empezar a hacer. Y desde luego el cuidado del agua, pues son cosas que todos como ciudadanos podemos hacer desde casa. Hemos insistido, y es ahí donde pedimos el apoyo de los medios de comunicación, en que nos ayuden a replicar. Porque pequeños mensajes, pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Bañarte en tres minutos, cerrar la regadera mientras te enjabonas. Lo mismo pasa para lavarte los dientes. Necesitas solo un vaso de agua al afeitarte, a lavar los trastes, cierra la llave. Ahorita no estamos en tiempo de barrer la banqueta con la manguera, el coche. Yo creo que hay muchas formas de cuidar el agua. Pero lo más importante que le estamos diciendo a los ciudadanos es que lo quieran hacer. Mientras quieran hacerlo, creo que todos vamos a traer grandes beneficios. Lo importante es el ahorro del agua. Que todo mundo tenga el suministro de agua, que todo mundo tenga acceso a ella. Y insisto, lo más importante es que se le está poniendo atención y solución a la problemática. Que el agua no vuelva a ser un problema. Pero el problema del suministro, porque el problema más grande es que se está acabando. Y es donde todos tenemos que poner nuestra gotita de agua. Sí, porque no hay una cultura. Lo vemos, por ejemplo, otra de las secretarías que tiene que entrar es turismo. Se tienen datos de que cuando no estás en tu casa, vas a un club, vas a otra ciudad, desperdicias el agua y dices, yo estoy pagando por ese servicio, cuando es totalmente erróneo. De ahí de tener capacitado que a todas las personas que vayan a cualquier lado o vengan a nuestro estado, pues la cultura del agua no es exclusiva de nuestro estado, ni la problemática tampoco. Este problema se está viendo en todo el país y en todos los países. Y lo mismo, aquí en los clubes, vemos como todo mundo se baña a regadera abierta, y mientras se afeitan y mientras se enjabonan. Dicen, en total, yo estoy pagando una cuota por este servicio, pero yo creo que hoy en día ser un ciudadano responsable implica cuidar el agua en cualquier parte donde lo pueda hacer. No hay servicio más caro que el que no hay. Exactamente. Se inicia en casa, poniendo atención y cuidado en todas las dependencias, y esto se extiende a los demás niveles de gobierno. Que nadie traiga una campaña aislada, que todos los esfuerzos y acciones se unifiquen, y que desde luego empecemos, por ejemplo, con grandes aliados, que dan resultado, han sido los niños. Por eso hay que hacer en todas las escuelas acciones. Se echó a andar la patrulla ambiental, que tiene que ver con estos chiquitines, que se convierten en la autoridad en materia ambiental. Se están haciendo comités de guardianes del agua en toda la ciudad, y con ello es la manera de organizarse y de estarnos vigilando y cuidando. Insisto, los miles de promotores ambientales que se están preparando a través de la Secretaría de Medio Ambiente, y así cada una de las secretarías deben de empezar a hacer. Pero no menos importante es la réplica y la transmisión de los mensajes que hacen ustedes los medios de comunicación, porque son ustedes los que mucha gente los ve, los oye, e inspiran a mucha gente. Entonces este trabajo debe de ser de gobierno, de sociedad y de medios de comunicación. Y si todos nos unimos, yo creo que Aguascalientes nuevamente será pionero en uno de los temas importantes para el mundo, que es el cuidado del agua. Finalmente, sí estamos en peligro de que se termine el agua en Aguascalientes. Hay, mira, la problemática es que por cada, si lo ejemplificamos en garrafones, por cada tres garrafones que se extraen, solo se recuperan dos. Y de las aguas tardan a veces hasta 15 años en que se vuelvan a llenar los acuíferos. ¿Siempre cuando llueva? A un lado a que la población sigue creciendo y todo eso siempre trae como consecuencia que se necesite más agua, más agua, más agua y más agua. Entonces, pues yo creo que no hay que llegar al problema ni a tocar fondo. Hay que estar previniendo desde ahorita y buscando las soluciones. El mensaje final es, todos podemos tener acciones y cuidado del agua si lo queremos hacer. Existen muchas formas, pero la más importante es quererlo realizar. Que se sumen a que sea cada uno de los ciudadanos de Aguascalientes guardianes del agua, porque es un beneficio que nos trae a todas las familias, a toda la población. No es una problemática de gobiernos, de sexenios ni de colores. Es algo que como ciudadanos nos traerá beneficio a todos.